Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con un nuevo vídeo. Estoy aquí de nuevo con grandes noticias de los exitosos y populares actores turcos Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun. Las sinceras acciones y las interesantes declaraciones entre Eni Ini Tuba, actores exitosos de la industria televisiva y del entretenimiento turca, causaron un gran impacto. El mensaje enviado por el exitoso actor Eni Inakiurek a Tuba Buyukustun entró en la lista de acciones populares en las redes sociales. Sin embargo, según las últimas noticias, Eni Inakiurek y Tuba Buyukustun han firmado para actuar en un nuevo proyecto. Como saben, el famoso actor Eni Inakiurek iba a participar en un gran proyecto que comenzará pronto. Sin embargo, según las últimas noticias, Eni Inakiurek se retiró de este proyecto. Sí, habéis oído bien, queridos espectadores, Eni Inakiurek dejará este proyecto de entonces ¿Por qué el signo de interrogación? Aquí están los detalles. El proyecto protagonizado por Eni Inakiurek fue una de las mayores inversiones de Netflix en Turquía. Este proyecto, en el que trabajó el director y guionista de fama mundial, fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Turquía. Eni Inakiurek interpretaría a una figura histórica en este proyecto. Sin embargo, la razón por la que Eni Inakiurek se retiró del proyecto fue bastante sorprendente. Según la información recibida, la razón por la que Artichoke se retiró del proyecto fue por el desacuerdo que tenía con la canción Eni Inakiurek, Eni Inakiurek dijo que no le gustaron algunas partes de Eni Inakiurek y quería que lo cambiaran. Sin embargo, justo después de que los productores y directores respondieran negativamente a las demandas de Eni Inakiurek, Eni Inakiurek decidió abandonar el proyecto. La decisión de Eni Inakiurek perjudicó tanto a sus fans como a muchas personas de la industria. Porque este proyecto creó una gran oportunidad tanto para la carrera de Eni Inakiurek como para el nombre del cine turco. El hecho de que la alcachofa Kurek perdiera esta oportunidad provocó muchas especulaciones sobre él. Estén atentos a las nuevas y maravillosas noticias de Eni Inakiurek y Tubabuyukustun. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.